Bueno, estaba comentando para los amigos que están en esta primera media hora a través de listas de grandes noticias y protagonistas que, bueno, ayer hubo dos movidas que se hacen a caballo del, digamos, del escenario de indefinición jurídica que tiene la presentación que hizo Montenegro con respecto de la cuestión que tiene que ver con la ocupación de tierras en el Marquesado. ¿Por qué? Bueno, porque Montenegro correctamente hace la presentación en Comodoro Pi, cae en el juez Lijo, el juez Lijo dice, no, esto pasa en Marles Platos, yo no tengo nada que ver, se lo manda Inchausti, Inchausti dice, mire, la verdad que el AVE tiene domicilio en Capital Federal, estas documentaciones, este texto, este plexo se generó en Capital Federal, así que se lo devuelvo, téngalo usted. ¿Por qué? Hasta ahora no se sabe, conocen la famosa frase, tiempos judiciales, eso significa que cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Pueden ser 20 días, 30 días, 60 días, 100 días, 8 días, 1000 días, nadie sabe. Tiempos judiciales, una nebulosa. Bueno, en esos tiempos judiciales se crean huecos, los tipos avanzan, entonces ayer fueron un grupete, muy atrevidos, al Palacio Municipal, se pararon en la puerta, por lo que me da la foto, fueron después del horario de cierre de la municipalidad, dijeron, acá tenemos la prueba de que estas tierras son completamente aptas para cultivo, tipos, unos genios, unos genios. De los Peralta Ramos para acá, nunca nadie pudo cultivar nada en esa zona, pero ellos han descubierto que esas tierras son 99,9% fértiles, impresionante. Y después aparece un fantasma, estos fantasmas que arman, el colectivo Fabro de la Memoria, que no es el 221, ¿no? Y dicen, instamos al intendente a abandonar la vía judicial para resolver esta cuestión y que se siente a una mesa de diálogo. El día que te centraron a la mesa de diálogo, te empoman, ya te aviso. Por otro lado, vecinos de Playa Serena vienen denunciando intrusión de tierras, violencia de noche, bueno, eso hace al marco de inseguridad general que tenemos en la provincia de Buenos Aires, donde sigue habiendo grandes protegidos, ¿no? Es decir, ustedes no van a encontrar ninguna crítica a Bernie, acá tenemos un comisario general que tiene todo tarifado, querés tener un móvil, poné, querés que en la cuadra no se llene de pillos y de poné, todo está tarifado, todo, como dice la colega Mackenzie, todo está tarifado. Y dale que va, un debate que, por lo visto, no hay como coraje para decir, muchacho, cortémosla con esto, vamos a ordenar con esto, ¿no? Bien, pero por otro lado, por otro lado, aparecen una gran cantidad de cuestiones, ayer me pasaron unas fotos de los patrulleros nuevos, hay como 800 patrulleros nuevos que han comprado la provincia, muchos de ellos están en un predio en el Gran Buenos Aires y otros están acá donde funcionaba la subsidiaria de la Escuela Bucetich. Esos patrulleros están para ser distribuidos, tienen que ir a determinados lugares, hay un cronograma, entonces los compran, los concentran, les hacen el blindaje, que le ponen la radio, ponen todo el equipamiento, esos patrulleros van a durar en promedio entre 8 y 9 meses. Y seguimos con la rueda de destinar el grueso del presupuesto de seguridad a estructura, estructura es también la compra de patrulleros, seguimos teniendo las mismas comisarías de la década del 30 o del 20, a veces te toca que cae un comisario con ganas y el comisario se las ingenia, habla con uno, habla con otro, consigue pintura, arregla esto, pone el otro, pero no hay un plan estructural para tener comisarías como corresponde, ni que hablar de la necesidad de ampliar los institutos penales de la provincia de Buenos Aires, uno de los últimos que se construyó fue en el proceso acá, el de Batán, y está en un estado deplorable, por la única razón que todos los que están en Batán no se van es porque no quieren, porque cuando uno pega nada más que una vueltita y ve el estado, las almenas ya hace años que no se usan, están destruidas, el cerco, todo lo que rodea eso es de seguridad mínima, no de alta seguridad. Y a tenor de lo que ocurre acá, y ahora sí hablo un cachito de la política, debe ser un respiro, debe haber sido significado, un respiro importante, en algún sentido, tanto para Montenegro como para Maxi Abad. ¿Por qué? Bueno, en una reunión en la que estuvo Rodríguez Larreta, en la que estuvo también Montenegro, Rodríguez Larreta dijo que va a haber paso en la provincia de Buenos Aires, chau, a la idea del candidato único Santilli, que era lo que venían impulsando Abad por un lado y Emiliano Giri por el otro, hablo del componente local en este caso de la política, y que en los distritos propios, es decir, como este, por ejemplo, o también como distrito propio junto por el cambio Balcarce, o distrito propio como Tandil, bueno, ahí puede haber lista única. Es decir, a nivel local pueden acordar, pero en la provincial van a tener que elegir. Van a ir con Burrich o van a ir con Rodríguez Larreta. Ayer yo vi de tempranito mucho esto de la Fanta, no sabía de qué hablaban realmente, dos o tres me preguntaron, me dijeron, vos tomás Fanta que Coca-Cola, no sabía de qué hablaban. Yo de chico era fanático de la Coca-Sarley, y de grande tomo Coca-Cera, a mí la Fanta no me gusta. Esto viene a cuento de algo que hizo un tipo que, la verdad que cada vez está ganando más predicamento de la gente, es el pelado Trebuch, que salió a hacer una encuesta en la calle, la verdad que no sé muy bien cómo salió eso, y el tipo se da cuenta que todos los que se le acercaban para hablar, que decían que lo iban a botar a Larreta, venían de una colección de gente, por favor, uno más detonado que el otro, pobrecito, mi vida. Pero todos tenían la botellita de Fanta, se ve que les habían dicho, bueno, vengan, toda gente del conurbano, gente muy humilde, les vamos a dar la vianda, y justo con la vianda le daban la Fanta. Y Trebuch se dio cuenta que había algo raro, y empezó a mostrar que todos tenían la botellita de Fanta. Bueno, ahí estaba el tema. Y una cuestión que hoy la refleja el Diario de la Nación, yo estuve chequeando ayer, porque hubo un gran impacto en el acto de lanzamiento de la candidatura de Luis Juez a gobernador de la provincia de Córdoba, fueron todos, fue la Reta, fue Morales, Morales y la Reta en aviones privados, Patricia Burry llegó en avión de línea, de aerolíneas, que llegó atrasado, por eso no hubo conferencia de prensa previa, y fueron directamente al acto. Entonces, en un momento, cuando está Patricia, que la presentan, la gente espontáneamente empieza a cantar Burry presidente, Burry presidente, todos se miraban ahí, y la Reta dice, o después explicó, se acerca a ella, mientras Patricia hablaba, le da un beso en la mejilla, hoy hay varios, varios tuits que hablan del beso de Judas, desde el sector que maneja la campaña de Horacio, dice, no, lo que pasa es que las encuestas dicen que a la gente le cae muy mal, que los dirigentes estén tensionados, se peleen entre ellos, entonces quiso dar una señal de afecto, nadie le cree, nadie le cree nada. Pero bueno, si hay paso, todo se va a resolver en la paso, iremos a la urna, votaremos, decidiremos, me asombra mucho, cada vez que me encuentro con gente, que hablo, mucha gente muy inteligente, y me dicen, no, porque el tema es de mi ley, no, porque mi piba que va a votar, va a votar a mi ley, y me dice, bueno, está bien, no tiene estructura, no tiene candidato a gobernador, ya está metido en un lío, con el tema de que se negaba a contestar determinadas preguntas, que le iban a plantear los periodistas, del principal diario de Tucumán, y el diario decidió, dijo, no, si hay restricción para preguntar, no hacemos la nota, ya, viste, ese romance, de que toda la estructura porteña, se babeaba por mi ley, ya está erosionado, y falta, todo lo que falta, todo lo que falta, 7.27 minutos, ya continuamos, y ya está erosionado, y ya está erosionado, y ya está erosionado, Gracias.